Bienvenidos a Vizanal TV El Catracho Los miembros de Mara y Pandillas están monitoreando los medios de comunicación No le vamos a decir a los miembros de la Mara AMS o de otra agrupación delictiva Por donde va a estar pasando un exmandatario hacia un destino específico También se ha tomado en consideración suficientes anillos de seguridad Suficiente personal, la logística, talento humano Y sobre todo la inteligencia que va a estar manejando las órganas de investigación policial Como ser la oficina de DIPOL ¿Te agradezco mucho? Definitivamente la seguridad es indispensable para todas las personas que van a estar haciendo uso de esta vía pública También la seguridad para los mismos policías Y como se ha dicho desde el inicio de estas operaciones, la seguridad del exmandatario ¿Cuántos efectivos participan en estas operaciones? Se ha considerado desde el día de ayer que comenzaron las reuniones Y que se firmó el instructivo operacional para estas diligencias policiales Es que el protocolo va a tomar en consideración suficientes efectivos Suficientes anillos de seguridad Suficiente logística Y suficiente talento humano Para que se pueda garantizar la misión de traslado del exmandatario de un punto A Que es la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales Hasta un punto B ¿Se tiene previsto siempre la audiencia que se desarrolla en la Corte Suprema de Justicia? ¿O existiría la posibilidad de que sea en otro lugar? El punto de embarque del exmandatario Como ya todos lo sabemos Él está aquí en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales El traslado será por una ruta principal O rutas alternas Si el destino, que es el destino B Está ya contemplado en el instructivo policial Y se estará llegando ahí con todas las medidas de seguridad En los próximos minutos, cuando estaría siendo trasladado el exmandatario Juan Orlando Hernández Quien enfrenta este proceso de extradición a solicitud de la Corte Federal del Distrito Sub de Nueva York Quien lo acusa por suponerlo responsable de delitos relacionados al narcotráfico Ya está todo listo aquí para que en los próximos minutos Ya él sea trasladado hacia la Corte Suprema de Justicia ante un juez natural Cuatro antes de que él bajara junto a dos miembros de la policía militar Más otros atrás Ahí va el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado Con un saco celeste, creo Con un tono bajo azul y una corbata azul Al igual que la mascarilla que porta Es posado de pies y manos Sí, mi pronóstico es que en efecto sí se va a conceder la extradición del señor Juan Orlando Hernández Y bueno, será ya en Estados Unidos Donde él tendrá todas esas facultades importantes de prueba, alegación y defensa Para precisamente sostener lo que él siempre ha señalado Porque él siempre ha señalado que es inocente de estos cargos Entonces ahí debe tener la oportunidad procesal Y los norteamericanos sí son muy abiertos en ese sentido De que él tenga el conocimiento de los cargos De que tenga conocimiento de la prueba en su contra Con la oportunidad necesaria para preparar su eventual defensa Y esto no es correcto que se haga por parte de un juez Que está limitado en el uso del principio jurisdiccional activo Está limitado por el tratado Y está limitado por el mismo autocordado que elaboró la Corte Entonces es importante que ya se haga una ley que tenga que ver con esto Luego vea condiciones geopolíticas Los norteamericanos se llevaron al señor Saab de Cabo Verde Con todo y que era un diplomático venezolano En Honduras se llevaron a Ramón Mata Prácticamente en un mecanismo que era en la práctica Una detención ilegal o un secuestro En el caso de Snowden Pidió asilo en Nicaragua Porque Rusia no lo quiere tener Bajo la presión del gobierno de Estados Unidos Julián Astán se lo están entregando los ingleses Es decir, pensar que en un país modesto como Honduras Van a haber funcionarios judiciales Que se atrevan a denegar esa solicitud De estar realmente en una posición de mucho predicamento Denegase donde el presidente Hernández debe estar equivocado Si la corte dentro del mundo de las posibilidades Denegase esta solicitud de extradición El problema ya no va a ser problema de la corte Va a ser un problema del estado de Honduras Y el estado de Honduras se someterá A una serie de presiones políticas y económicas Del gobierno de Estados Unidos Que a nadie le conviene Y ahí que el debate resulta prácticamente irrelevante A don Juan se lo van a llevar Y el escenario para aprobar su inocencia En la corte de Nueva York Y esta es la espectacular Que resolverá el juez Tantas cosas que se han dicho sobre esto Que bueno, por lo menos Usted tiene todos los escenarios Que alrededor de esta solicitud de extradición Se han planteado Y contraste Contraste después de saber Que decidió el juez natural Las opiniones que se produjeron Pero yo voy más allá Yo voy más allá Y hoy en el tema tenemos Una arista Que es la investigación Que hace el Congreso Nacional Sobre las solicitudes de extradición Investigan en el Poder Judicial En el Ministerio Público Lo harán en la Secretaría de Seguridad Toda la cantidad de solicitudes Que se han hecho Para extradición de Hondureños Cuántas se han materializado Cuántas órdenes De captura se han emitido Cuántas otras órdenes de captura Alrededor de solicitudes de extradición No se emiten Porque las solicitudes Están engavetadas ¿Por qué están engavetadas? ¿Por qué unas se hicieron Con celeridad Y otras no? Está claro que Esta investigación Que hace el Congreso Nacional Es para determinar Si ha primado La ley Y la justicia El trato igualitario O en algún lado Se produjo manipulación O habían intereses De por medio Para darle celeridad A las solicitudes O para relegar La investigación O todo el proceso Que implica Cuando un país Presenta una solicitud De extradición Un lugar Ubicado geográficamente En un sitio Tan especial En el trayecto De la droga Del sur Que va Hacia el norte Que bueno Solo era que desconocíamos Los nombres De la gente Que se dedicaba A traficar Con drogas A transportar Con drogas O a distribuir Internamente La droga Y todo eso Pero no asociábamos Al estado Como tal Ya después Comenzaron Las noticias De que Tal persona Dedicada Al narco Financiaba La campaña Política De este Financiaba La campaña Política Del otro Luego Que tal Empresario Lavaba Activo De este Narco Del otro De aquello Se fue Extendiendo Y aquella Reflexión Ya se Convirtió En algo Más Que el Simple Narco Desconocido Que desde hacía Tiempos Se hacía Millonario Pero que no era Su nombre Tan popular Entre los Hondureños Como le Fue Pablo Escobar Y algunos Otros Pero ya Luego Cuando nos Dicen Que hay Políticos Metidos No solo Que financian Campañas Sino que hay Políticos Luego que Hay empresarios Dedicados a Esa actividad Ya luego Que el Ministro Tal Que el Presidente Tal Desde cuando Venimos Debatiendo Sobre si Honduras Es un Narco Estado Pero ya Luego que Los Estados Unidos Pide así De manera Pública A Presidentes Para juzgarlos Allá Por actividades De narcotráfico Pide a Jefes Policiales A gente Que en su Momento Nos vendió El discurso Que cuidaban Nuestras Propiedades Que cuidaban Nuestra Seguridad Ya no había Entonces Espacio Como para No dudar Que el País El país Que tenemos Es un Narco Estado Alguien dirá Como Como me Dijo Ayer En un Mensaje Una Persona Que ingenuo Hasta ahora Sabe Que esto Es un Narco Estado Y Pero es Que hasta Tanto Las cosas No las Puede uno Comprobar Y en Este Caso En este Caso Es Estados Unidos Que está Pidiendo A un Presidente Que está Pidiendo A un Jefe De la Policía Y a Y a Saber Cuántos Más De este Nivel Porque hay 32 Solicitudes De Extradición Que aún No se Materializan Hasta este Momento Un Periodista Ya con La Información Con El Sustento Aunque Se Sospechara Tiene la Capacidad De Decir Hombre Por Mucho Debate Que hubo No No Somos Narcoestado Somos Un País Fracasado Como Estado Definitivamente Cada momento No hay Más Opción Que afirmar Lo Que la Pregunta Nuestra Dice Ahí Optada Por El Narcotráfico Y Los Políticos Y Los Líderes De Diversidad De Gremios Y Sectores También No Solo Son Mencionados Sino Que Solicitados Requeridos Para ser Juzgados Uno dice Y entonces Somos O no Somos Un Estado Narco Mi Reflexión Es que Si Por eso La Pregunta Con Estas Solicitudes Comenzamos A Desestructurar El Estado Narco En Que Nos Convertimos Con Estas Solicitudes De Presidentes Jefes Jefes Policiales Para Ser Juzgados En Estados Unidos Comienza A Desestructurarse El Estado Narco En Que Se Convertió Honduras Bueno Si se Cumplen Con Los Protocolos Y También Con El Anuncio Que Han Hecho Desde El Poder Judicial Estamos Prácticamente A 12 Minutos De Que Que Juez Natural Diga Y Día Conocer A La Población Dureña Si Procede O No La Extradición Del Ex Presidente Juan Orlando Hernández Y Habrá Que Decir También De Que Esta Jornada Empezó Muy Temprano Que Lo Trasladaron En Un Helicóptero Desde La Dirección De Donde Antes Operaban Los Cobras En La Colonia 21 De Octubre Hasta El Poder Orlando Hernández El Ex Presidente Juan Orlando Hernández Y En Algún Momento Estuvo La Ex Primera Dama Ana García De Hernández Esa Ha sido La Temática Y El Recorrido Que Ha Llevado Esta Audiencia A Lo Largo De Este Miércoles Histórico Para Los Hondureños Sin Lugar A Dudas Y Para La Justicia En El País Nosotros Estamos Muy Pendientes Hemos Visto Que Se Presentaron Documentos Probatorios Tanto Por El Hermano País De Los Estados Unidos De América Como Por La Defensa Creemos Que El Juez Debe De Valorar Bien Esta Situación Y La Expectativa Es Que Muy Probablemente El Ciudadano Ex Presidente De La República Debido A La Carga Probatoria Que Se Ha Presentado En Otras Oportunidades Va A Ser Extraditado A Los Estados Unidos De América Bueno Quisiéramos Celebrar Que Con La Justicia Hondureña Que Se Estuviera Enjuiciando A Un Capo Como Nunca Antes Se Pudo Ver En La Historia De Este País Y A Nivel Centroamericano Lastimosamente Bajo Las Presiones De Estados Unidos Pero Lo Aplaudimos Porque A pesar De Todo Ellos Están Encargándose De Hacer Justicia A Este Pueblo Hondureño Pero Nosotros No creemos Que Hoy Por Primera Vez Durante Muchos Años Tiene Deber El Juez Que Lleva Este Caso De Fallar A Favor De Apegado A Derecho Además Recordemos Que Este Autocordado Fue Precisamente Juan Orlando Quien Lo Diseño Y Quien Fue Lo Que Pidió Que Se Aprobar Desde El Poder Judicial Esperamos Que Honduras Se Pueda Cumprir Por Primera Vida En este Momento Están Aparecer Están Pronunciando Están Refiriéndose Sobre la Extradición Del Expresidente Juan Orlando Hernández Vamos a Escuchar En este Momento Que Es Lo Que Pronuncia El Diputado Sergio Castellanos Bueno Vean Ustedes El Escenario Que Se Puede Dar En El Caso De Que El Juez Diga Que No Procede De La Extradición Pero Fuentes De Entero Crédito Obviamente Tenemos A El Periodista Director De Hoy Mismo Edgardo Melgar Que En Este Momento Está Afirmando Vean Lo Juan Orlando Hernández Obviamente Amparado En Fuentes De Entero Crédito Con Responsabilidad Y Seriedad Claro Con El rigor Que Caracteriza A Los Medios De Comunicación De La Corporación Televisión Pero En Este Momento El Periodista Edgardo Melgar Está Confirmando Ulises El Juez Da Luz Verde Extradición Del Ex Presidente Juan Orlando Hernández Bueno Y En Función De Esto Les Decíamos Nosotros Defensa Tiene Tres Días Para Que Puedan Apelar Esta Decisión Y La Corte Suprema De Justicia Llamar A Una Sesión Plenaria A Los 15 Magistrados De La Corte Suprema De Justicia Para Analizar Este Caso Pero Solo Tienen Tres Días Y En Este Tiempo Tienen Que Dar A Conocer Su Versión Jurídica Y Si Se Confirma Esta Versión Que Nosotros Pasándonos En Lo Que Nos Da Conocer Nuestro Colega Director De El Programa 30 y 30 Edgardo Melgar Que El Juez Da Luz Verde A La Extradición Del Expresidente Juan Orlando Hernández Pues Muchos Expertos Dicen Proyectan De Que El Expresidente Juan Orlando Hernández Lo Estaría Montando Ya En Un Avión De La Dea El Próximo Sábado Este Periodista También Ha Seguido Paso A Paso La Trayectoria De Esta Solicitud De Extradición Por Parte Del Gobierno De Estados Unidos Y habrá que decir Cristina Que Este Periodista No Ha Fallado Ni Una Les Ha Pegado A Todas Así es Sobre Todas Las Que Tienen Que Ver Con Este Caso Que Se Le Siguió Primariamente Al Hermano Del Expresidente Juan Orlando Hernández Tony Hernández Y Ahora Al Expresidente Juan Orlando Hernández O sea Ya Tenemos Dos Fuentes Una De Entero Crédito Que De De La Casa De Consumo Eterno Que Es El Periodista Edgardo Melgar Director De El Programa 30 30 Que Ya Lo Está Dando Con Un Hecho Y El Periodista Jeff Ernest Que También Lo Vemos En Pantalla En Su Tweet Última Hora El Juez De Sinado Ha Resuelto Conceder La Extradición Del Expresidente Juan Orlando Hernández A Los Estados Unidos Habrá Que Preguntarles Tony Munguía Y En Este Caso Cristina A La Membresía Del Partido Nacional Cuando Ya Prácticamente Ya Se da Por Hecho Porque Ya Hay Reacciones De La Congresista Norma Torres En Twitter Escribe Muy Pronto Le Vamos A Dar La Bienvenida Al Co Conspirador 4 Felicidades Honduras Esto En Respuesta Al Tweet De Jet Ernst Que Ha Tuiteado De Última Hora El Juez Designado Ha Resuelto Conceder La Extradición Del Ex Presidente Juan Orlando Hernández A Los Estados Unidos Muy Pronto Dicen Norma Torres Le Vamos A Dar La Bienvenida Al Co Conspirador Felicidades Honduras Lo Está Dando Como Un Hecho Así Es Bueno Hay Una Solicitud Del Gobierno Norte Americano Para La Intradición De Presidente Se Le Dando Su Curso Se Nombró Juez Especial Y Bueno Es un Trámite Que Tiene Que Seguirse Como Cristianos Como Padres Como Esposos Sentimos Mucho Lo Personal Lo Que Está Viviendo El Presidente De La República Pero Al Final Es Una Decisión Que Se Está Tomando Y Esperemos Que La Llave En Estados Unidos Pueda Demostrar Su Inocencia Tal Y Como Esperar Por eso Le Digo En Lo Personal Como Correligionario Nos da Muchísimo A pesar Lo Que Está Pasando Pero Son Circunstancias Y Situaciones Que Se Están Viviendo Por Primera Vez En La Historia En El País Darnos 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 Cuenta Que Las Cosas Han Cambiado Muchísimo Y Que Ahora En El País No Fue Posible Tomar Una Decisión En Ese Sentido Contra El Ex Presidente De Otras Personas Que Han Estado Supuestamente Vinculadas A Actos Irregulares Y Ha sido El Gobierno De Duda Es Un Ex Presidente Del Partido Nacional Pero Cada Quien Responde Por Sus Actos Y El Presidente Obviamente Tendrá Que Hacerlo En Estados Unidos Tarde o Temprano La Decisión Se Va A Tomar De Su Extradición Sin Ninguna Duda Y Bueno A Ver Como Le Digo Personal Como Padre Como Cristiano Hemos Visto El Sufrimiento De Su Esposa De Su Madre De Sus Hijos Pero A Vezas Son Situaciones Que Lo Que Uno Ha Hecho Como Dicen A Veces Tienen Consecuencias Y Sin Ninguna Duda Este Es Uno De Muchísimos Casos Buenas Noches Primero Que Nada Quiero Agradecer A Todos Aquellos Que Han Estado Orando Y Que Me Han Acompañado En Esta Situación Que Han Sido Soporte Para Mi Familia Para Mis Seres Queridos Y Obviamente Para Mí Muchas Gracias A Todos Estamos A Minuto De Entrar En La Parte Final De Esta Audiencia Donde El juez Va A Dar A Conocer Algo Que Que Aparentemente Los Medios Ya Sabe Y Yo No Sé Todavía Sin Embargo Cualquier Decisión Sé Que Como Le he Pedido A Dios Que Sea Su Voluntad Y Que Él Tiene Sus Caminos Tiene Sus Formas Pero Es Importante Que Ustedes Sepan Que Sigo Convencido Desde El Principio Que Esto Es Producto De Una Venganza Venganza De Quienes Tenían Al País De Rodillas De Quienes Tenían A un Viva Sitiado Donde Nuestros Hijos Los Hijos Muchos Ahora Que Son Adultos No Salían Ni a Las 6 De La Tarde O En Lugares En Territorios Donde Nadie Podía Entrar Sino Que Mandaban Los Delincuentes Decidí Asumir Ese Compromiso Y Cada Acción Cada Acción Que Pensamiento Iba Dirigido Con Toda La Intención De Traerle Bienestar A Honduras Y Eso Me Enorgullece En Términos De Que Ahora Tenemos Un País Más Seguro Que El 2009 10 11 12 Incluso El 2014 Salvamos Muchas Vidas Y Eso Valido La Pena Ahora Bien Se Mucho Peso No Lo Digo Únicamente Como Juan Orlando Hernández Que Es Una Persona Que Está Siendo Defendida Por Ellos Sino Como Abogado Como Ser Humano Que Conozco Un Poco Ya De La Vida Pública Son Argumentos Muy Contumentes Donde El Derecho Internacional Cuando Un Estado Como El Nuestro En Su Constitución Lo Deja Como La Norma Primaria La Que Prevalece No Ha Ocurrido Y En El Tema De Derechos Humanos Todo Lo Que Son Los Tratados Internacionales Que Yo Han Suscrito Le Dan El Privilegio A La Persona De Que Se Le Aplique La Normativa Que Más Le De Justicia En Ese Sentido Me Sorprende Mucho Y También Decisiones Como Las Que Un Auto Aportado De Una Decisión De Nuestra Constitución Inclusive De La Normativa Internacional De Lo Que Aquí En Honduras Podría Ser Una Prueba Válida O sea Los Dos Sistemas Tienen Formas Diferentes De Evaluar Las Pruebas Y El Tratado Habla De Pruebas Peacientes Pruebas Contundentes Y Eso No Ha Venido En Esta Solicitura Porque Esto Debe Ilustrar No Solo Honduras Sino Al Mundo Y También Espero Que Se Investiguen Los Hechos Que Fue Lo Que Provo Esto Para Que El Mundo Lo Sepra Y Todos Lo Sepra Creo Que Este Caso Es Un Caso Muy Importante Para Estudiar No Quisiera Que Nadie Viva Lo Que Mi Familia Y Dios Damos Vida A Nadie So Yo Estoy Convencido De Que La Voluntad De Dios De Nuestro Padre Es La Última Palabra Y Nosotros Como Hijo De Tenemos Que Respetar Eso Él Tiene Su Medio Tiene Su Camino Y Estaremos Siempre En Agradecimiento A quienes Han Estado Orando Sé Que Son Muchos También Que Han Salido A La Calle Vigiles Muchas Gracias A todos Cuídense Y en la Medida Que La Policía Nos Permita Las Libertades A las Que Tengo Derecho Vamos A estar En Comunicación Con Ustedes No Puedo Dejar De Mencionar El Día De La Captura Mis Abogados Me Ilustraron Y Me Di Cuenta De Que En Efecto Hubieron Acciones Que No Tenía Que Haber Realizado La Policía Con Ahora Las Reglas Ni Llegó A Visitarme Ni Pude Hablar Para Consolarme Para Hablar También Es Estudio Es Pariano Esas Cosas No Puedes Saber No Solo Es Por Que Me Pasó A mi No Le De Pasar A Igual También Otro Tipo De Inspecaciones Por Ejemplo Un Medio Comunicación Me Pidió Entrevistas Y No Lo Permitimos Pero Bueno Seguiremos Seguiremos En Esta Lucha Y Esperando Que Que Dios El Creador A Justicia Creo En Eso Saludos A Todos La Reacción Del Ex Presidente Juan Orlando Hernández Usted Escucha Atentamente El Grabó Este Video Precisamente En El Momento Que Medios Internacionales Estaban Dando A Conocer La Resolución Del Juez Natural Porque Así Inicia El Es decir El Juez Natural Todavía No Había Dado A Conocer La Resolución O El Poder Judicial A Través Del Comunicado Oficial La Resolución De Este Caso Por Eso Él Es Empático Cuando Dice Me Estoy Dando Cuenta A Través De Los Medios Internacionales Y Y Otro Detalle Y Otro En Corte Suprema De Justicia Lo Grabó Ahí En Alguna Oficina De Alguno De Magistrados O No Sé Pero En Algún Lugar De La Corte Suprema De Justicia El Expresidente Juan Orlando Hernández Grabó Este Video Y Ha sido Muy Claro Que se Investigue Todos Los Hechos No Quiero Que Nadie De Mi Familia Me Imagino Que Es el núcleo De Él Porque Ya Sabemos Que Su Hermano Está Preso En Estados Unidos Por Delitos De Narcotráfico También Que Mi Familia No Vaya Pasar Por Esta Situación Creo Que Es Empático Al Decir La Familia Los Hijos Y La Esposa De Él Dice Sentirse Agradecido Con El Equipo De Abogados Que Lo Han Defendido En El País Y Así En Lo Sucesivo Esto Dijo No Es El Final Este Debería De Seguir Son Palabras Que Ha Dicho El Ex Presidente Juan Orlando Hernández Repito Una Vez Que Se Ha Conocido Esta Resolución Del Juez Natural Donde Ha Dado Luz Verde A La Extradición Y Que Hoy También El Cuerpo De Abogados Presentará El Recurso De Apelación Que Es Lo Tengo Entendido Jurídicamente Hablando En el País Que Le Queda Al Ex Presidente Juan Orlando Hernández Para Poder Evitar Su Extradición A Estados Unidos Nunca Dan Por Perdida Una Causa Pero Después De La Resolución De El Juez Natural Ayer De Otrogar La Extradición Prácticamente Es Un Imposible Pensar Que Obtendrán El Objetivo Que No Se Extradite El Presidente Hernández Con La Apelación Tienen Tres Días Para Hacerlo Pregunta Improductoria En el Sentido Que Hay Que Presentar Un Recurso De Apelación Por Supuesto Con La Idea De Resentir Esta Decisión De El Juez Natural Obviamente Sabemos Que Cuando Se Presenta Un Recurso En Cualquier Procedimiento Es Porque Realmente Uno Gato Está Arriba Ha Recibido Una Respuesta Negativa Y Obviamente Pues La Posibilidades De Obtener Una Respuesta Positiva En Un Recurso Que Son Limitados En Este Caso Hay Que Dejar Claro Si bien Es Cierto En Esos Procesos De Tradición No Hay Una Contraparte Es Cómo Cuando Nosotros Vamos A Un Proceso Penal Y Tenemos Un Ministerio Público Que Si bien Es Cierto Es Un Tanto Difícil Realmente Hacer Una Defensa Siempre El Ministerio Público Investiga Presenta Las Pruebas Y No Obstante Ellos Desestiman Las Atenciones Del Ministerio Público Decisión Del Juez Natural Ya Ustedes Pueden Escuchar En La Defensa Que La Defensa Está Convencida Que La Apelación Se Va A Presentar Porque Deben Hacerlo Pero Que No Van Obtener Ningún Resultado Que La Extradición Va Y Que Posiblemente El Fin De Semana O En Los Próxima Semana El Ex Presidente Hernández Viaje A los Estados Unidos Donde Va A Ser Juzgado Por Estos Delitos De Narcotráfico Quiero Que Se Prepare Por favor César Quintanilla Con Los Titulares De Tunota.com Porque También Quiero Reflejar Los Titulares De La Prensa Escrita Hondureña Que Igual La Prensa Escrita Dicen Se Va Porque Se Va Y Ya No 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 Le Genera Expectativa A La Apelación Es Un Día Muy Triste Para Esta Nación La Injusticia Que Hoy Se Ha Cometido Es Muy Grande Pero Sabemos Que Todavía Hay Recursos Legales Que Nuestros Apoderados Nos Van A Explicar En Su Momento Mi esposo Es Inocente Mi esposo Es Víctima De Una Conspiración Es Víctima De Una Venganza El Día De Hoy Que Tuve La Oportunidad De Ver La Documentación Legal Una Vez Más Reitero Que Se Trata De Una Venganza De Esos Narcotraficantes Que Un Día Fueron Que Un Día Fueron Extraditados De Este País O Que Huyeron Y Que Ahora Para Porque Lo Han Visto Laborar Por Los Últimos 12 Años Como Presidente Del Congreso Y Como Presidente De Honduras Su Compromiso Siempre Ha Sido El De Trabajar Para Recuperar La Seguridad En Este País Fue El Hombre Más Visible En Este País Aún Incluso Cuando Íbamos A Estados Unidos Servicios Secretos Nos Acompañaba A Todos Lados No Había Lugar Donde No Tuviéramos La El Apoyo De Los Cuerpos De Seguridad En Nuestras Labores Así Que Yo No Me Creo Esas Mentiras Que Han Dicho Estos Narcotraficantes Y Lamento Sinceramente Que Esto Se Le Haga A Alguien Que Ha Sido Aliado Me Pregunto De Aquí En Adelante Quien Más Querrá Trabajar Para Combatir El Narcotráfico En Cualquier País De La Región O En Honduras Si Al Que Puso El Pecho Al Frente Hoy Le Hacen Esto Que Podemos Esperar Pero Nosotros Como Familia Ponemos Todo En Manos De Dios Que La Paz De Dios Nos Inunda Y Sabemos Que La Justicia De Dios Siempre Va A Estar Ahí Dios Es Nuestro Juez Dios Es Nuestro Abogado Y Yo Confío En Que Más Temprano Que Tarde La Verdad Va A Salir A Luz Y Ustedes Con Nosotros Van A Saber La Verdad De Todo Lo Que Compromiso Es Y Ha Tido Siempre Recuperar La Paz Y La Seguridad Que Nos Costó Y Aún Tuvimos Que Pagar Precios Muchas Veces Con Amenazas De Muerte Muchas Veces Con Situaciones Difíciles Que Él No Las Expresaba Porque Su Tarea Era Servir A Honduras Pero Hoy Estamos Aquí Enfrentando Esta Situación Con La Cara Con La Cara El Pueblo Hondureño La Mayor Gracias Hoy Estamos Aquí Con La Cara Levantada Porque Sabemos De La Inocencia De Juan Orlando Gracias 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 Sigamos Sigamos Sobre todo En oración Pidiéndole a Dios Esa sabiduría Pidiéndole a Dios Que Él Que Es un Juez Justo Yo Sé Que Hubieron Problemas Yo Sé Que No Los Querían Dejar Pasar Yo Sé Que Detuvieron A Muchos De acuerdo Del auto De extradición Porque no es Un decreto De extradición Lo que hay en Honduras Lo que hay es un auto Un auto Celebrado Entre Honduras Por el Congreso De Honduras Que no es propiamente Una ley Juan Ramón Un auto No es una ley Si Uno de los problemas Que tiene la extradición En Honduras Es que no hay una ley De extradición Entonces Aquí La defensoría De Juan Orlando Puede llevarse Un triunfo Categórico Y no van a estar En contra de la ley Ni ellos Los abogados Ni los magistrados Que fallen Si deciden No procede La extradición Mientras no hay Una ley De extradición En Honduras Si Porque Juan Ramón Y no nos vayamos A asombrar por eso Por ejemplo En el juicio De Tony Hernández El que era El zar de la DEA En Centroamérica Por 22 años Dijo que en sus 22 años Nunca conoció Que Tony Hernández Tuviera una trayectoria Así De capo introductor Es posible que manejara Sus nexos Con los narcotraficantes Pero no La cantidad de cosas Que le atribuyeron Si una declaración Del zar De la DEA Por 22 años En Centroamérica No pesó Ante los fiscales Pesó más bien Los relatos De los capos Que están detenidos Entonces uno dice Bueno Estamos sometidos Ante una jurisdicción Muy especial Ante una jurisdicción Que es la del país Más poderoso del mundo Que es un país De leyes Eso hay que respetarlo Un país de leyes Pero que esta vez Se ha dejado ir Más por la ley Más que por la ley Se ha dejado ir Por lo que han declarado Los otros elementos Que están vinculados Al delito En gran escala Esa es la realidad Totalmente de acuerdo Y cuando uno habla así Y le dice Ah es que usted Está defendiendo Juan Orlando No señor Somos abogados Fuimos seis años A la escuela de leyes Tuvimos los mejores profesores En la escuela de leyes Que hay en la historia El presidente mexicano López Obrador No son desafortunadas Ni desayasadas Cuando dijo Que era indignante Lo que habían hecho Con el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández Encadenarlo Y pasearlo De esa forma Solo había prepotencia Cuando yo oí La prepotencia Me pareció Que había encajado El término Pero no Tiene razón Hubo prepotencia policial Y es lo que dice El abogado Y psiquiatra El doctor Dénis Castro Violencia policial Esas son las cosas En forma civilizada Porque El hecho de proceder A un arresto No es una captura Miren que en derecho penal Todas esas tipificaciones Están bien dadas A nosotros El doctor René Fasolagos En derecho penal 1 Y derecho penal 2 Nos especificaron Cómo era la definición Propia de lo que era Un arresto Y lo que era una captura Por la implicación Y la cuantía De los hechos cometidos Una cosa es un delito De cuantía menor Otra cosa es un delito De cuantía mayor El que se le imputa A Juan Orlando Desde luego Que es un delito De cuantía mayor Pero hasta el momento Solo está En la presunción De culpabilidad Pero dentro De esa presunción Cabe con una cuota Igual o mayor La presunción De inocencia Mientras un juez No lo condene En un juicio En derecho penal Estas cosas Uno tiene que aprenderlas Con exactitud Porque si no Comete errores Desde que nosotros Empezamos en la teoría General del proceso León Gómez Nos advertía Ustedes no son litigantes Ustedes son procuradores Cuando van a los tribunales Litigan las partes Del juicio Del juicio El demandante Y el demandado Pero nosotros Los abogados Ya sea que estén En la condición De procurador Somos procuradores De justicia Todas las cosas Se van definiendo Muy bien Y el profesor Que mejor nos enseñó A definir estas cosas En un principio Fue Adolfo León Gómez Que era riguroso Si le sacaba 70% Consideraba dichoso Ahora vamos a ver Juan Ramón Hay un total De conocimiento Del general Sabillón En el trato diplomático Internacional No debe incurrir En esos errores ¿Cómo se pone a contestarle A él a un presidente De otro país? Él no tiene categoría presidencial Es un ministro De seguridad La categoría presidencial La tiene el presidente O su vocero En casos internacionales Que es el canciller Exacto Nada más Nadie más Yo participé En tres reuniones Con los dueños de medios Donde íbamos Los dueños de medios Y las autoridades De gobierno Nos informaban Cómo estaban los avances Contra la criminalidad Eran reuniones De alta secretividad Porque estaba De por medio Todo el país Y nosotros entendíamos Que el gobierno Y las autoridades De policía Nos pedían Qué tratamiento Había que dar Para no ser nosotros No conspirar indirectamente Y pasarnos Del lado del mal Y yo vi reuniones Muy cordiales Entre el presidente En ese tiempo Juan Orlando Y el director De la policía Que era El general Sabillón Yo nunca vi Un maltrato Ni una cosa así Que fuera Que se pudiera considerar Que Sabillón Pudiera considerarse Que fue maltratado Por Hernández No Por eso cuando En la última reunión Ya no asistió Ese avión Y más bien Se había escapado Nosotros preguntamos En la reunión Que por qué no estaba Y qué pasaba Con el director De policía Y Hernández Solamente dijo No sabemos Por qué Dejo abandonó Su cargo Todo está en manos De la comisión Depuradora De la policía Ellos van A rendir Un informe De qué pasó Por qué Él abandonó Su puesto Pero el gobierno No lo ha cortado Él estaba haciendo Su trabajo En todo caso Ya cualquier cosa Cualquier señalamiento No se le hizo El gobierno Dijo Hernández Se la tuvo que haber Hecho la comisión Depuradora De la policía Donde habían Tres personas Respetables Que se equivocaron En muchas cosas Pero hicieron La función De ciudadanos Los miembros De la comisión Depuradora De la policía Cuando estamos Hablando de estos temas No lo estamos Hablando con un Desconocimiento Porque el periodismo Básicamente se basa De hablar Con los hechos Nosotros Como directores Y dueños de medios Tuvimos el privilegio Todos los miembros De la asociación de medios Como 12 personas Que tú los conoces Dueños y directores De periódicos De televisoras Y de radio Estuvimos allí Un grupo fuerte Escuchando Cómo iba el avance Contra la criminalidad Por eso es que Cuando salen Todas estas cosas Dijimos Pero nosotros Entonces sólo Conocimos una parte Que es toda la parte Que estaba librando El gobierno Contra la criminalidad Y era una lucha seria Ahí estaba el ministro De seguridad Estaba el director De la policía Estaba Sabillón Estuvo Sabillón En todas las reuniones Acepto la última Cuando ya nos dijeron Que él ya no estaba En el país Y que no sabían Por qué había abandonado Su puesto Y que todo estaba En manos de la comisión Depuradora La comisión Depuradora La policía Es la que al final De cuenta Determina que hay que Sustituirlo Porque ya no está En el cargo En el cargo Y que se ha ido Del país Que salió por Nicaragua Después se fue a Costa Rica Y que no se sabía Realmente por qué Pero el gobierno Lo que nosotros Supimos ahí Los dueños de medios Y directores de medios Por ejemplo Es que él se había ido Por su cuenta Ah pues eso Sí Eso no ha trascendido Cómo no Si se dijo Lo que pasa Por lo menos Yo no lo recuerdo Dicho por el gobierno Perdió No tenía credibilidad Y nosotros No íbamos a salir tampoco Como dueños de medios A decir no Lo que pasó fue esto Pero ahora ya pasó el hecho Y yo lo puedo decir Porque estuvimos allí Por eso Fuimos testigos Hay algunos de nuestros pastores Católicos Se toman como una agresividad Que uno dice Bueno No sabe Pero los evangelistas Fueron más condescendientes Incluso participaron En las operaciones Anticrime La iglesia católica No se quiso mezclar Tiene o no tiene razón Nuestra iglesia Que es nuestra iglesia En guardar la equidistancia De estas cosas Yo creo que sí En parte que sí Porque la iglesia católica No ejerce ninguna función De autoridad Es una La función que ejerce Es una función De carácter moral Crítica espiritual Hay muchas menciones Demasiadas menciones De personajes políticos Ex presidentes Ex funcionarios Ex militares Ex policías ¿Cuántas de esa gente Tienen ya abiertos expedientes? Cuando decimos Que tienen abiertos expedientes Es que los han estado Investigando por años Juan Ramón Investigando por años Aunque eso De una presencia militar Tiene demasiada Connotación política Para Honduras Definitivamente Tiene demasiada Connotación política Para Honduras Este es un mensaje grande Porque han venido Una sucesión De personajes grandes No vienen Peces menores No y no viene De vacaciones No y no vienen Peces menores Solo han llegado Peces mayores Peces completos Definitivamente Quiere decir que Estados Unidos No está dispuesto Aquí Aunque seamos un país Soberano Independiente Pero no está dispuesto A perder No Su influencia Honduras es muy importante Para los de Estados Unidos Eso tenemos que entenderlos todos Como decía don Alejandro Tanto Timbucos Como Calandracas Alejandro De los videos que subo Adiós Adiós Adiós